Hola gordo ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo fue? Muy bien, mi amor A ver vení ¿Qué pasó? Vení ¿Dónde estuviste vos? ¿Con quién estuviste vos? Con tu prima Ay, sos un hijo de puta No Ay, sos un hijo de puta No, 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 pará ¿Vos estuviste comiendo carne? No Es un olor asado que no se aguanta, boludo Garché con tu prima, nada más Es una baranda chimichurri No, 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 pará Ay, vos sos un hijo de puta No, pará, vení No, te puedo explicar Era falda, nada más